Chicos, me parece increíble, pero increíble que esta semana os traiga deprisa y corriendo el FUTTRAFT RECORD, o sea, el récord del mundo, 194 y ya se ha superado, ya se ha superado. La gente de verdad está con el ansia. ¿Queréis que veamos un 195? Vamos a ver un 195. Atención al nuevo récord del mundo, 195. Como ya sabéis en los FUTTRAFT ahora, ya directamente para escoger los capitanes, son iconos. Bueno, pues Messi cono para el banquillo y tenemos de delantero pues a Van Basten, Van Basten ahí. Atención, ¿se puede hacer un FUTTRA 195 empezando con platas? Oye, pues si esto acaba en 195, se puede. Ahí tenemos un plata de MCO, pero no pasa nada porque luego mirad lo que sale. Diego Armando Maradona, a ver, Maradona, se pone Maradona. Y en el otro lado, Pelé de 98. A Rooney, Rooney o Pelé, a ver. No, mejor Pelé, mejor Pelé. Pelé, Maradona y ya estaría. Yo creo que está bastante bien, ¿no? Como arranque. Como ya sabéis, la alineación que os dije desde un principio, chicos, la alineación buena es esta. Dos MCDs y tres MCOs. Con dos MCDs tienes a Philips o Fernandinho y hay que coger el que más media tenga. Para hacer el FUTTRAFT más tocho, aunque no tenga química, mejor 92 de media antes que Fernandinho. Bueno, por ejemplo, te vas aquí a la reserva, sale Messi, pues coges a Messi, ¿qué vas a coger? Pero se puede hacer un FUTTRAFT cagándola. Está Felipe Anderson de 92 y Sané y se cogemos... Bueno, cogemos a Sané. Sané es de tener retraso porque Felipe Anderson tiene más media. Pero no pasa nada porque luego sale Maldini de 94 de central y lo acompañamos ahí con un buen Baresi. Ni tan mal, ¿no? Bueno, hasta aquí todo bien con dos problemas. El plata y que Felipe Anderson tiene un puntito más de media y a veces un puntito más de media se nota. Como decía de la alineación, tener dos MCDs que suelen salir o David Luiz o iconos como Zanetti, Petit. Y luego tres MCOs que salen Pelé, Maradona, a veces Ronaldinho. Es la mejor alineación yo creo para la FUTTRAFT esta, ¿vale? Yo creo que esta es la mejor alineación. En la portería, Lehmann siempre va a dar química y ahora mismo 92 de reti, no metido en evaluación, 95 de química. Para meter a Best, o bueno, se mete a Best para ir viendo hasta dónde llega la valoración. Y se mete a Messi también por el plata para ver si llega hasta 95, hasta dónde llega. A ver, actualizamos, 94. Aquí el FUTTRAFT este tiene 94 de valoración y faltaría hacer la química. Aparece por aquí Garrincha y Wambisaka. Pero bueno, lo que hay que coger es Garrincha que tiene 95, que es icono. Y se siguen metiendo pues por aquí simplemente para ver si la valoración llega a 95. ¿Llega a 95? Todavía no, actualizando todavía no. Más opción y sale Ronaldo, chicos, y sale Ronaldo Nazario de 97. Pues se mete a Ronaldo de 97, por Yuri incluso, y ahora sí. Actualizamos. Venga, venga. 95 de valoración. Pero falta mucha química, falta 18 de química, o sea, no va a ser fácil. Y ahora vienen los problemas, ahora ya vienen los problemas. No, porque está Cristiano. O sea, cuando sale en el marco en amarillo, normalmente son medias bajas. Pero si sale Cristiano, se sigue ahí en 95. El FUTTRAFT este sigue en 95. Más Ronaldinho. Bueno, nada, Ronaldinho, Busquets, que coja a Ronaldinho y sigue en 95. Se puede cambiar por Ronaldo, por Ronald Messi. Sigue en 95. Se cambia por Ronaldo, se sube la valoración y sigue con ese 95. Ahora sí, más problemas. No, ahora sí hay problemas. Ya empiezan a salir las medias bajas. Y ya se va a 94. Más medias bajas. 93. Y aquí ya hay que empezar a meter a, pues, lo que había gordo en el manquillo. Se quita al barro o este por Sané. Y se queda en 94. Falta, bueno, aquí ya se, no, aquí ya es cuando la gente empieza a poner F. La gente aquí ya empieza a poner F. Ya la gente, pues, dice, no, este FUTTRAFT ya no va a llegar a 95. Y aparece por aquí Carlos Alberto, completamente clave. Porque, bueno, por el lateral derecho estaba Cristiano ahí puesto por poner. Pero, claro, Carlos Alberto aquí, pues, va a dar bastante más chicha. Eh, intentando, como siempre, poner algo más gordo para ver hasta dónde llega. 89 de química y 94 de valoración. Pues esto diréis que no va a llegar. Y esto no va a llegar. Y aparece Alisson de 97. Alisson Totti. Vale, con Alisson Totti ya es otra cosa. Pero, chicos, esto está en 94. Esto está en 94. Y, bueno, está jodido. Si pones a David Luiz, a Alisson y a Cristiano, pasaría a 95. O sea, en 95 sí que estaría. En 95 sí que está. Después de hacer algunos cambios. Con Messi, Cristiano, todo lo gordo. Valencia. Pero falta uno de química. Falta uno de... El entrenador. El entrenador, chicos. Esto es un 195. O sea, al final poniendo. A Alisson de titular. A Carlos Alberti y a todo esto. Con un entrenador. Pues ya estaría. Vamos a ver qué entrenador da el 100. Este no. Este no. Este no. Este no. Y este no. No hay 100 de química. Problemas, chicos. Porque, claro, como hay tantos iconos. No da la química. No hay... Hay tantos... Pues español. ¿Y quién hay español? Los iconos son casi todos brasileños, italianos. Y no da la química. El único inglés... Te la puedes jugar ahí por inglés porque tienes a Phillips que tiene 92. Le puedes meter de MCD a lo mejor por David Luiz, ¿no? Que Phillips ahí entraría. Pues a lo mejor Phillips, metiendo a Phillips ahí, pues ya estaría la química. Pues no. Pues no. Bueno, metes a Phillips, sigue en 95, pero no da la química. Claro, si metes a Yuri, da la química, pero se va a la mierda en la evaluación. Chicos, aquí ya los problemas. Y después de, pues, media hora de estar ahí buscando y buscando la solución, yo creo que se puede. Y ahí está. Se quita Garrincha. Se mete a Phillips, 94, pero no da la... Sigue sin dar. Sigue sin dar. Es que sigue sin dar. ¿Cuál veis vosotros que puede ser la solución para llegar al 195? 95, a ver, Yuri, a ver, cambiar a Garrincha aquí, Ronaldinho al otro lado, sigue en 97. A ver, Valencia, al otro lado, y Carlos Alberto aquí. 99, vale, falta uno de química. A ver, ¿veis algún cambio? Garrincha, David Luiz, Maldini, Stalison de portero y... Con Garrincha y Phillips llega. Con Garrincha y Phillips llega, ¿vale? Con Garrincha y Phillips llega, pero sigue en 94. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Eh, metiendo a lo mejor a Garrincha de lateral. Y con Garrincha de lateral llega a 95. Pero hay que quitar a Yuri. Yuri, Yuri fuera. Con Yuri fuera por Levan. 195 footdraft de valoración. Récord del mundo. Nuevo récord del mundo. Aquí lo tenéis en este footdraft. Eh, si queréis verlo entero os lo dejo en la descripción. Con 195 nuevo récord del mundo de footdraft. Pele, Ronaldo, Maradona, Arbolinho, Cristiano Maquillo, Messi. Impresionante. Bueno, y después de este increíble footdraft, el récord del mundo, vamos como siempre, como en cada juego, con las recompensas. Hoy tengo una top 100 por aquí. No lo he hecho en directo porque la Bundes, bueno, tampoco me llama mucho la atención. Pero estoy con mi amigo Jorge. Jorge, hola Jorge. ¿Qué pasa, Mario? Que te has hecho aquí un 30-0. Madre mía, ¿dónde vas, Jorge? El top 2. Sí, muy buen fin de la vera. A ver. Y encima dejar ahí de la vera, Jorge. Qué grande, tío. Oye, tu equipo. Ah, que tienes a Ben Yedder. Claro, así cualquiera. Sí. Oye, cuando salgan los tops de la liga francesa, un Ben Yedder hay que sacar, ¿no? Pues entraría muy bien, la verdad. Vamos a ver. Bueno, top 2 del mundo en play, chicos. Se la ha sacado Jorge. Que, bueno, pues, ha ganado todo. Y, bueno, Jorge, a por Lewandowski, ¿no? A por Lewandowski o Sancho. Vale, dime tú cuál quieres que te abra. El primero. El primero, venga, va. Rojitos de la Bundesliga. Y... Bueno, utilizables, la verdad, que está jodido. Pues tú dirás. Hummels, por la media. Venga, por la media. Hummels. Aquí lo va a jugar el competitivo ya esta gente, ya por media solo. Muller no estaba mal, pero bueno. Pokémon media porque no creo yo que Muller le quite el puesto a Eusebio. Dime otra oposición, a ver. El último. El último, vamos a por el último. Pilla a Hakimi. Hakimi por media y porque, bueno, es el mejor lateral derecho de la Bundesliga. ¿Cuál es tu lateral derecho ahora? ¿Cuál tenías? A Trippier. A Trippier. Bueno, Trippier no está mal. Bueno, a ti te da igual. Si tú cojas el que cojas ya vas a ser bueno, tío. Vamos con este. Venga, el segundo. Y... Vacío. Pilla a Rafa. Pillamos a Rafa todo por medias. Joder. Los Lewandowski, Roy, Sancho, ¿dónde están? Dejamos el último, el de en medio. Venga. Aquí está. ¡Uy! ¿Nabry? ¡Uy! ¡Uy! Venga, Nabry es bueno, Nabry es bueno. A ver, tiene 4 y 4, ¿no? De revulsivos, ¿a quién llevas? A Kent y a Putraveño. ¿Cómo me llevas a Kent? Como eres tan guarro. Bueno, Jorge. Última por... Bueno, Lewandowski me lo haría más en el de 11-6, ¿no? Para venderlo. Sí, sí. Venga, vamos a por el último. Ay, pues pilla a Kostich. Bueno, por medias está bien, pero... Bueno, bien, no. Que Sancho y todos los tienen más medias. Bueno, pues aquí están los rojos de un top 2, chicos, que como veis no le sirven. Porque la plantilla que tiene nuestro amigo Jorge, pues bueno, pues tiene a Trippier, tiene un equipo ya bastante top. Hazard sin químicas. Y es que le da igual a esta gente, a esta gente le da igual a la verdad. Oye, Hazard y Mané, mucho diestro por ahí, estoy viendo yo, ¿eh? Sí, sí, van volando. Bueno, a ver si aquí alguno camina o es el top, o yo que sé. Jorge, ¿será este bueno? ¿Camina? ¿Brasil? Y ahí está Coutinho. Ahí está Coutinho. Voy a ser Neymar. Bueno, chicos, hemos llegado a lo que todo el mundo quería ver. 11 tops en el mismo sobre. Jorge no le ha metido ni un euro al FIFA y ha hecho 2-30-0. Lleva 1.500 victorias. Tiene un equipazo para que luego digáis... Y el FIFA Poids no hace falta. Pero claro, Jorge tiene unas manitas. Jorge, polaco, ¿no? Sí, sí, polaco, polaco. Metemos el drop y vamos allá, Jorge. Mucha suerte. Madre mía, madre mía. Este sí lo vais a ver. Este sí lo vais a ver, ¿eh? Vamos a... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Cortamos el drop. Cortamos el drop. A ver qué hay debajo. Pero hemos perdido a Werner por el camino que tiene a 27. A Lewandowski. Vamos a ver... ¡Ay, por favor! De verdad. ¡Royce! Bueno, bueno. Sí, 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 sí. ¡Davis! ¡Nabry! ¡Bueno! Joder, menos mal. Lo hemos salvado un poquito. Un millón solo de Roy ya. Nabry, Davies, Hakimi. Y estos dos. Serda, ni Ginten, ni importa a alguien. Y los porteros. Eso sí. Bueno, Jorge. 30-0. Muchas gracias por dejarnos ver esta bestialidad. Que nos hemos quedado sin levantar. No pasa nada. Pues nada, tío. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Chao, tío. ¡Pero bueno, Sergi Pato! ¿Qué haces aquí? Pues... Que me has abrido las recompensas, ¿no? A ver, te lo dejé en oro 2 el otro día. Que lo habías dejado ya. Te ibas a dormir. ¿Division Reval las has abierto? No has abierto nada. Sí, Division sí. ¿Sí? Ah, vale, sí. Bueno, pues vamos a lo que importa, Sergio. Te lo dejé en oro 2. Te gané algunos partidos. Para ver si ahora tienes suerte con los rojitos. Uy. ¿Cuál esperas? Bueno... No sé. Alguna mierda, ¿no? Sí. Vale. Primero vamos a recordar tu equipo con Mariano Cazorla Cross. Ese Fred no va ahí, ¿eh? Ese Fred no va ahí, pero bueno, ¿quién va ahí? Me ha comprado a Odegaard. Ah, Odegaard. Bueno, vamos a ver. Mejoremos esta cosa, Sergio. ¿Cuál quieres, izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. Cuenta hasta 3. 1, 2 y 3. ¡Uh! A ver, Kimmich, te digo que es una máquina. Sommer mide 1,83. Yo que tú, cogería a Paulinho. Kimmich, ¿no? Sí. Bueno, Kimmich, bien. Jugadorazo del Bayern. Este fin lo he probado dentro de cómo me fue la conexión. Me gustó. Bien, ya tenemos uno bueno. Pero claro, Sergio, un Royce, un Sancho, un Leandro, un Werner, algo con chicha. Cuenta ahora hasta 6. ¡Espera, espera, espera! Mientras Sergio cuenta, si no estás suscrito, suscríbete. ¡Sergio, cuenta ahora! 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Vamos! ¡Uh! ¿Está bien? ¿Hakimi? Sí. ¿Hakimi o este de revolución? No, este no tiene tiro. Este es cojo. ¿Humels? ¿Kostich o Hakimi? Ese me toca en un sobre, el Kostich, que sí. ¿Te ha tocado? Bueno, Hakimi, ¿no? Sí. ¿Lateral derecho? ¿El mejor lateral derecho de la Bundes? Bueno, pues no está mal, Sergio. Para uno o dos. Un Hakimi y un Kimmich. Lo firmas, ¿no? No está mal. Sí, sí, sí. ¿Podría meter, Sergio, lo que hemos dicho? Cross por Santicazorla, que es alemán. Donde Gattuso meter a Kimmich. Meter el lateral derecho a Hakimi. Wambisaka lo vendes y tendría que fichar otro central y otro proteger. Bueno, pues puedes hacer cositas. Ahora, Sergio, vamos a abrir estos tres sobres. Si toca algo lo verán y si no, vacío. Bueno, Sergio, pues no toco una mierda. Muchas gracias y hasta el año que viene. Vamos ahora con mis recompensas, chicos. No he querido hacer directo de recompensas porque sí, está Lewandowski, Sancho Werner, pero le falta chichilla. Cuando esté Cristiano, lo estoy en la Liga Italiana, cuando esté Neymar, Mbappé, Ben Yedder, Liga Francesa, le daremos más caña a las recompensas. Como veis en mi cuenta, tenemos 23 millones de monedas. ¿Alguien sabe qué tengo pensado hacer? A ver si alguien adivina qué tengo pensado hacer por tener tantas monedas. Bueno, horroroso fin de semana. Ya el viernes me robaron un partido que no había terminado. El domingo la conexión lamentable, pero este fin de semana vamos a intentar concentrarnos. ¿Queréis que sea el nuevo marito o no? Un fin de sí, un fin de no. Intentar concentrarnos, ya veremos, chicos. Mañana tenemos directo en el canal. Si no estás suscrito, suscríbete, lo que se me digo. Y venga, vamos allá, que mañana sí tenemos directo y mañana tenemos que estar concentrados. Nuevos Tots, nuevo equipo, FIFA Point listos, todo listo. ¿Hakimi? Eh, pues bueno, pues sí. El mejor lateral derecho de la Premier para lo que sea. Ahí está, Hakimi. Bueno, siempre está bien tener... Tengo a Hakimi. Tengo a Wan-Bissaka. Tengo a Arno. Tengo a Carvajal. Tengo... Lateral derecho tengo todo ya. El cupo. Y bueno, vamos a por el... Vamos a por el siguiente rojito. Espero... Espero un... Es que un Levan... No me va a tocar Lewandowski, ¿no? Es imposible. Venga, chavales. Dame suerte. Y ahí está mi segundo rojito. No, es que va a ser una mierda. ¡Habert! Ahí está. El que no quisisteis cuando hice la mejor Bundesliga. Pues me ha tocado Habert. Ahí está. Habrá que probarle. Habrá que probarle. Es que tiene tiro. Tiene 99 de velocidad. 99 de pase. Tiene regate. Jugadorazo, cartaza, Habert. Oye, pon esta, man. Al final, tanto lloro del fin de semana pasado. Y mira, me ha tocado el mejor lateral derecho. Y este pedazo de MCO, que es Habert. Así que... Así que, Habert. Así que no me quejo, chicos. Habert y Hakimi. Nos viene al pelo. Porque como la semana pasada no lo botasteis para utilizarlo. Esta semana lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque de MCO... ¡Mira cómo viene! Es que viene como anillo al dedo. Sensacional. Pues así queda la plantilla. Queda muy bonita. Los rojitos a las derechas. En el medio. Los azules. Los iconos. Queda muy, muy bonita. Fuda 191 que habéis visto en el canal. Mañana nuevo directo de los nuevos Tots. Así que suscríbete. Deja de decir suscríbete. Ya lo he dicho ocho veces. Y hasta mañana.